hola pittys bueno os traigo una super compra de supermercados día he ido a un supermercado que está en un pueblo cercano de aquí de barcelona y es un día muy grande me lo dijo mi compañera en alonso y nada pues he ido y he hecho una compra súper grande me encontrado a anna si os voy a dejar una foto que nos hemos hecho las dos en el súper nos ha hecho un montón de ilusión nos hemos encontrado en el súper que ella me dijo y que bueno que os dejo la foto para que lo veáis de anna alonso del canal ventana indiscreta y del canal anna alonso y que nada pittys que empiezo con mi compra a ver mirar primero de todo he cogido esta caja de cigalas quería un tamaño un poquito más grande pero no había y bueno estos vienen 17 a 20 piezas mirad no son pequeños tampoco y esta caja que viene en 700 gramos me ha costado 12 con 95 voy a guardarlo en el congelador pittys se me olvidaba también he cogido langostino crudo extra mirad qué gorditos son esta caja me ha costado también nos diré los precios de todo porque hay mucha cosa me parece que igual unos 14 euros cada caja una cosita así vale he cogido dos porque todo esto siempre hasta para hacer una paella o cualquier cosita tienes vale esto es el congelado y ahora me estoy quedando sin batería es el piti mayor me trae para enchufar la cámara y que no me quede a medias del vídeo un paquete de tres paquetes de toallitas luego he cogido el café que tanto habla anna de la marca día para la dolce gusto y bueno yo siempre uso descafeinado y bueno pues he cogido el descafeinado salía 3 con 29 y bueno como ella dice que está que sale tan rico pues lo he querido probar luego estas servilletas que ya las guardo para navidad son rojas y me han parecido que están muy bien de precio porque vienen 30 y salía 58 céntimos y bueno las he cogido y así ya las tengo y ha enchufado la cámara el piti mayor luego té verde me había quedado sin infusiones pittys té verde luego de turrones iba a comprar más pero es que no quedaban y bueno me he cogido al 3 si te llevabas tres unidades que salían mejor y como son estos turrones que sabemos que nos los vamos a comer seguro he cogido este crujiente de chocolate con leche 3 y estos que son para la piti mini porque le encantan y es el mismo crujiente pero de chocolate blanco y también he cogido 3 luego un tarrito de cómo se llaman de banderillas sabor suave de estas así esto ya lo guardo para navidad tres kilos de patatas dos kilos de cebollas un kilo de arroz sal siempre compro esta la fina sal marina luego he cogido esta oferta de pan de molde que la segunda unidad no sé si salía a 36 céntimos y bueno pues he cogido los dos que está azulito siempre os lo digo que sale muy rico luego dos bolsas de patatas fritas onduladas estas salían a 50 céntimos cada bolsa una bolsa de tiras de maíz 45 céntimos una bolsita de cacahuete salado también ya para el aperitivo de navidad luego tres latitas de calamar en salsa americana tienen así tres latitas amoníaco que me había quedado sin suavizante ya sabéis el preferido que más me gusta este que viene con micro cápsulas y estaba más barato en este día que en el que yo lo compro había 20 céntimos menos que en el que tengo yo aquí mi barrio lejía perfumada de esta neutra casi la tengo para todo y para la lavadora también mejillones en escabeche lo mismo un par de estos que vienen tres latitas aceitunas aceitunas rellenas también ay que se cae todo dos latas de aceitunas rellenas de anchoa ay se me había olvidado esto ponerlo en la nevera la masa de hojaldre nunca he probado la de día me parece que nunca la he probado ay aquí otra cosa es que cuando hemos llegado nos hemos vuelto a ir pitis entonces he guardado lo de que era de nevera y congelador y lo otro lo he dejado aquí y bueno ya lo guardaré cuando venga también he cogido los yogures de mousse de limón están muy ricos estos yogures y he cogido estos cuatro luego de bebida pues lo que es estilo afanta de limón tres botellas de este que siempre os digo que es como el trinaranjos de este he cogido tres aquí lo tengo y he comprado mucho pensando en navidad ya os digo luego el gel vc para el lavabo que este es para mí el mejor el que lleva lejía y me encanta me he cogido una lata una no dos dos latas de fabada asturiana sale muy buena esta de la marca día las judías son muy grandes y la verdad es que me gusta siempre tener porque muchos días cuando llego del trabajo si no me he hecho nada de comer pues me soluciona una latita de estas qué más qué más esta colonia de baño que huele súper bien pitis esta no la había probado nunca y es casi igual que la nenuco y bueno yo esta colonia la uso para echármela en la almohada y me ha gustado qué más una latita de anchoas corazones de alcachofa y una lata de berberechos vale otra bolsa vacía luego he cogido esta oferta que venía este pack con seis latas de atún una unidad salía a dos con algo y la segunda unidad salía a un euro y poquito entonces evidentemente he cogido dos packs y tengo doce latitas de atún ahí a ver qué más dos tarritos de garbanzo cocido ya no sé dónde poner las cosas pitis otro de judía y un pack de seis botellines de cerveza me gusta mucho esta cerveza del día porque es muy suavita y la verdad es que la medida de esta botella es para mí es la ideal y bueno pues seis botellines de cerveza que más dos litros de leche semi desnatada he cogido también dos coca colas cero y una caja de cava que la caja no la enseño porque no puedo pues una caja con seis botellas de cava y me parece que ya lo tengo todo sí no me dejo nada más pitis no me parece que no que ya lo he enseñado todo me quedan aún evidentemente comprar muchas cosas aún para estos días pero bueno pues lo del aperitivo bebida y pequeñas cosas que que tienes que comprar pues ya las tengo y que nada corazones que me ha hecho mucha ilusión encontrarme a Ana esta mañana hacía mucho ahora que no nos veíamos ella iba con su marido yo iba con el mío que también se conocen y nos ha hecho muchísima ilusión y desde aquí te mando muchos besitos sana más de los que te he dado y que nada corazones que un abrazo y muchísimos besos para todos y nos vemos en el próximo vídeo chao pitis chau 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 Gracias por ver el video.